¿Qué es la Asamblea Legislativa? El tema 150, afecto a detener la demolición del inmueble salvaguardando el patrimonio arquitectónico y cultural de la Ciudad de México. Es un tema que nos están pidiendo los vecinos de la Colonia Juárez y vamos a subir el punto de acuerdo. Vamos a subir dos puntos de acuerdo también para el jefe de gobierno para que se incluya en el proyecto de constitución que va a presentar el jefe de gobierno para que se prohíba tanto la privatización del agua en cada una de sus etapas de gestión y manejo y que se garantice el agua como derecho humano y lo mismo el que se garantice el acceso a la energía eléctrica como un derecho de las y los capitalinos. Después le vamos a hacer otro punto de acuerdo donde le vamos a solicitar al jefe de gobierno y al secretario de movilidad que se implementen las normas e instrumentos administrativos para llevar a cabo la expedición de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México que es una licencia que ya se tenía en la Ciudad de México y que se quitó el que se pueda poner la licencia permanente estamos pidiendo que se lleve a cabo. Otro punto de acuerdo donde estamos pidiendo al secretario de seguridad pública del Distrito Federal para que suspendan los retenes implementados en el marco de los operativos Escudo Centro y Escudo Ciudad de México ya que violentan los artículos 11, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por último, que es el tema que queremos desarrollar con más amplitud del día de hoy en esta conferencia es una proposición como punto de acuerdo para que donde se le pide al jefe de gobierno que instruya a su secretaria de Medio Ambiente para que se detengan de inmediato los daños en materia ambiental que por motivo de diversas obras de carácter público o privado se han generado en la Ciudad de México y solicitamos para ello la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente Tania Müller García con el objeto de que informe esta soberanía sobre las acciones emprendidas a fin de garantizar el rescate ecológico en las zonas dañadas derivado de las distintas autorizaciones para la construcción de obras públicas y obras privadas. Ahora tenemos un PowerPoint que queremos presentar donde estamos retomando varias denuncias que ha habido sobre talas indiscriminadas de árboles afectaciones a zonas verdes de la Ciudad de México y por este motivo estamos solicitando la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente. Tenemos distintos temas, por ejemplo, esta nota de la jornada donde se denuncia el derribo de 6.000 árboles en distintas obras de las delegaciones donde se están haciendo obras del gobierno central autorizadas por el gobierno central en distintas delegaciones del Distrito Federal. Por ejemplo, también que se han talado árboles para el Walmart, la plaza comercial que se está desarrollando en Xochimilco. Todo lo que ya hemos venido denunciando desde el inicio de esta legislatura sobre la tala de cientos o miles de árboles para el deprimido Miscuac y en la tala de árboles para la obra de galerías insurgentes el predio de Apalaches allá en el bosque de Chapultepec donde también se han derribado árboles y se ha acercado un predio que es parte del bosque de Chapultepec y que se quiere privatizar. La jefa delegacional en Tlalpan denunció esta obra de Patio Tlalpan y hoy día se hizo un convenio para frenar esta obra de Patio Tlalpan que también arrasó con una buena cantidad de árboles en el sur de la Ciudad de México. Lo del derribo de también cientos de árboles por una nueva línea de Metrobús que hace poco el jefe de gobierno inauguró que toca a las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Bueno, el nuevo proyecto que tiene el gobierno de la ciudad que también va a afectar parte del bosque de Chapultepec de la zona del bosque de Chapultepec que es la Rueda de la Fortuna que también estamos pidiendo que se explique más este proyecto y ahora que está el Papa acá en el país ha hablado hasta de ello. La gestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos. Aquí se le dieron las llaves de la ciudad al Papa mientras se siguen destruyendo y destruyendo zonas verdes zonas verdes de la ciudad de México. En mi intervención destaco que desde hace 10 años un grupo privado de piperos abastecen sus carros tanque con agua de manantiales de San Lorenzo a Copilco gracias a una concesión que se les fue otorgada por el entonces delegado Ignacio Ruiz López del PRD en el 2006. De esta depredación al medio ambiente tuvo conocimiento el exdelegado de Coajimalpa Carlos Orbañanos del PAN lo mismo que el actual diputado priista y exdelegado de la demarcación Adrián Rubalcaba Suárez así como del actual jefe delegacional Miguel Ángel Salazar. Actualmente más de 30 pipas que se abastecen de agua de los manantiales de San Lorenzo a Copilco suministran el vital líquido al Centro Comercial Santa Fe durante las 24 horas del día sin que nadie les pueda prohibir este robo descarado del vital líquido. Mientras tanto centenares de colonias capitalinas no tienen ni gota de agua como sucede en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco Azca, Cozalco y entre otras delegaciones. Por si fuera poco continúa la depredación ecológica de la Ciudad de México y en la parte de San Lorenzo a Copilco donde se pretende llevar a cabo la construcción del Tren Interurbano México Toluca. En total violación de los derechos agrarios y ambientales de los comuneros de esta zona vecinos, pueblos y colonias aledañas de la delegación Coajimán. En este sentido exigimos al jefe de gobierno capitalino un gafín a la venta legal de agua presente el proyecto ejecutivo de las obras del Tren Interurbano México-Toluca del territorio que le corresponde a las delegaciones Coajimán-Fálvara-Obregón pese a que es un proyecto de gobierno general. Y bueno, pues estamos muy... Están los ciudadanos muy molestos por este saqueo de agua que se está dando en los manantiales de esa zona. De acuerdo con información que fue pública julio del año pasado efectivamente a partir de una solicitud de información pública de un ciudadano se conoció que había ya en esta administración se habían talado más de 9 mil árboles 6 mil para proyectos de iniciativa privada y más de 3 mil para proyectos de obra pública. Esto a julio del año pasado calculamos nosotros por las denuncias vecinales que hemos recibido que a estas alturas ya han de ser más de 12 mil árboles talados. Ya se dijo aquí de otros proyectos hay que agregar a los que ya se dijeron aquí el segundo piso de la autopista del sur en la tramo del viaducto Tlalpan y así día con día se suman más y más proyectos en los que en vez de que crezcan nuestras áreas verdes en la ciudad decrecen día a día en las áreas verdes de nuestra ciudad. Y además las autoridades en el caso en casos que han sido denunciados donde no ha habido ningún trámite para autorización de obras y se talan árboles tenemos el caso por ejemplo de Patio Tlalpan donde a un desarrollador que va a invertir más de 300 millones de pesos en un proyecto por tarar árboles ilegalmente pues le cobran una multa entre 1.500 y 4.000 pesos por árbol o sea para alguien que va a invertir más de 300 millones pues pagar 300, 400 mil pesos medio millón por acabar con un área verde pues le sale barato ¿verdad? Hacia un vecino de allá de Bosque de Chapultepec la cuenta de qué tal si un desarrollador talaba todo el bosque de Chapultepec ilegalmente y le cobran esa multa pues le sale bastante bien el negocio ¿verdad? Entonces y esto cuando en la propia ley en código penal la tala ilegal de árboles puede ser puede ameritar hasta cárcel yo no he visto a ningún desarrollador inmobiliario que tale árboles ilegalmente y que esté en la cárcel ¿verdad? Ah, pero si a un vecino se le ocurre cortar una rama de un árbol que aparentemente otro este lo interpreta como que va a tirar un árbol bueno pues la multa la detención y a lo mejor hasta la cárcel Entonces esa es la forma en la que se está aplicando por un lado la política de desarrollo urbano y ambiental en esta ciudad y al mismo tiempo cómo se está aplicando la entre comillas justicia creemos nosotros que además de una inmediata explicación de la secretaria de medio ambiente que aquí se ha planteado que debe comparecer nosotros insistimos en que deben de aprobarse medidas inmediatas emergentes para frenar la violación sistemática de derechos humanos en la ciudad resultado de la aplicación de esta política de desarrollo urbano y ambiental Morena hemos presentado ya un decreto en ese sentido fue el primer decreto iniciativa de decreto que se presentó en esta legislatura hasta el momento no se ha querido discutir pero nosotros estamos convencidos que si no se toman medidas drásticas emergentes para frenar esto la devastación de la ciudad va a ser de manera muy muy concreta la comparecencia de la secretaria del medio ambiente es urgente nos parece que hay una cierta incongruencia entre que esta ciudad y su jefe de gobierno reciben premios ecológicos etcétera se supone que es un gobierno verde y nosotros estamos haciendo la cuenta que de un tiempo para acá al menos 12 mil individuos forestales han sido talados de manera sistemática y sin una explicación clara y puntual talados cuando pudieron haber sido trasplantados nos preocupa enormemente que se quiera decir que por cada árbol se van a sembrar tantos más sí pero están talando árboles que tienen más de 50 años en el caso específico de galerías insurgentes lo que están talando es una suerte de arbóreo que un particular tenía en su domicilio en donde estaba cultivando especies puntualmente identificadas como parte del patrimonio forestal de la colonia florida era una suerte como lo que don Miguel Ángel de Quevedo tuvo en su casa de Coyoacán lo que es ahora la sede de la asociación mexicana de escritores entonces nos parece demencial que se haya permitido la tala de los árboles de galerías en función a las necesidades de estacionamiento de ese centro comercial y lo mismo está ocurriendo en Ciudad Deportiva es una tabla silenciosa para poder generar las condiciones para la explotación en Ciudad Deportiva de un evento que se hace una vez al año que es la Fórmula 1 entonces son muchos los temas que la Secretaria tendrá que explicar aquí en esta Asamblea de cara a la sociedad nos dice que la rueda del infortunio como ya lo abautizó el diputado Felipe de la Cruz no va a causar ningún impacto porque se va a construir y va a operar en el área del estacionamiento yo le pregunto a la Secretaria y que el movimiento no va a generar un cambio en las corrientes de aire que puede afectar a los individuos se ha hecho ese estudio y ese impacto cuando hablo de individuos hablo de los individuos vegetales forestales que tienen más de 500 años algunos de los árboles de la calzada de los poetas de la calzada de los leones calzada de la juventud heroica no nos han podido responder a ese respecto vamos a solicitar a los grupos parlamentarios sobre todo del partido verde y a su aliado el PRI que no se opongan a este punto de acuerdo que lo apoyen para que pueda venir a comparecer la secretaria del medio ambiente y también le vamos a pedir al partido acción nacional que se sume a esta iniciativa no se lo vamos a pedir al PRD porque sabemos que el PRD protege que no los toquemos ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios del gobierno de la ciudad pero ojalá y que el partido verde y su aliado el PRI tomen una decisión de apoyar este punto de acuerdo y el PAN también nos apoye para que pueda venir a comparecer la secretaria del medio ambiente a esta asamblea legislativa y si el punto de acuerdo no pasa porque se vuelven a liar los tres partidos del pacto por México pues entonces nosotros vamos a solicitarle por escrito a la secretaria esta información y que nos responda que le responda a los capitalinos que está haciendo su secretaría que debe su función es preservar el medio ambiente no ser socia de los proyectos inmobiliarios que impulsa el gobierno del distrito federal su función es preservar el medio ambiente y ella tiene que hacer su papel hacer su trabajo aún cuando esté en contra de lo que le pida su jefe el jefe de gobierno entonces esa es la responsabilidad de la secretaria del medio ambiente y si no está de acuerdo con la política de desarrollo urbano y de depredación ambiental pues entonces que se separe del cargo como buen ambientalista que es y no solape estas irresponsabilidades y esta depredación del medio ambiente que como ya lo dijeron los compañeros día a día se sigue incrementando en la ciudad de México de la ciudad de la ciudad